Hola, hola gente linda de Naturaleza Viva, ¿cómo están? Como les dijimos en un video anterior, una vez cosechado el maíz, íbamos a preparar una deliciosa chicha. Pues el día de hoy les vamos a mostrar una de las formas de hacerlo. Y Mamita Petrona nos va a explicar un poquito sobre cómo preparar esta deliciosa bebida de dioses. Acompáñenos en este nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Se hace sopita de eso, ¿no? Sopita de bolas. No, no, no he hecho yo. No he hecho. Sí, ¿no? Sí, la queda no queda. Caldito de pollo, con ese que está hirviendo. Y ese hay que hacer masa. De ahí hay que hacer bolita. Con quesito. Rico sopita. Con polos de repollo. Camilla, digo... No, vale, chancho. De nuevo, chancho. No, vale, chancho, chancho. Change deとか. Vamos a ver g животos. Y durante working con y en el baño nos hanbató. Mierda Campo. Los chicos también disfrutando de la desgranada del maíz. A ver, jovenía, cuénteme, ¿qué vas a hacer con este maízito? ¿Qué sabes del maízito? Que se le hace chicha, tostado, la humita, el champús. ¿Qué más? La bola, la harina. Para la sopita, las coladitas. La sopa. Tosladito, tostado. Todo eso se puede disfrutar del maízito. ¿Qué más? Estamos con mamita Petrona y ella nos va a explicar un poco de cómo se hace la chicha. A ver, mamita, cuéntenos cómo se prepara la chicha. ¿Qué más? Toma mi timbón. Ya. Toma timbón, chicasho, matigo, machachín. Bueno, les voy a resumir un poquito de cómo se hace la chicha. En este caso, bueno, una vez ya ha cosechado el maíz, nosotros ya procedimos a desgranarlo y hacer una selección de granos. Esta selección, bueno, cogemos los más, los más feitos y los más bonitos ya los ponemos a secar. En este caso, aquí tenemos los que están un poco ya más bonitos. Estos son los que están ya secos. Una vez que ya esté, ya esté tostado ya el maíz, lo que hacemos es molerlo. En este caso, nosotros vamos a molerlo aquí en la casa. Porque también se puede moler en los molinos más grandes, pero como nuestra chicha va a ser un poco más pequeña, la porción es más pequeña, vamos a molerla aquí en la casa. Una vez ya molido esto, ya tenemos nuestra harina, podemos mezclarlo con la harina de jora. Esta harina podemos comprarla aquí en las bodegas de aquí cerca de Otavalo. Una vez que ya tengamos con la harina de jora y nuestra harina, mezclamos y hacemos una coladita. Hacemos esta coladita y esta coladita procedemos a mezclarla con el agua de panela hirviendo. Y se deja hervir por dos horas. Una vez que ya haya cumplido estas dos horas de hervir, ya sacamos y le ponemos en un recipiente, ya sea de barro o de plástico. Este recipiente tiene que estar bien tapado para que no salga el vapor. Y al siguiente día, así mismo. En la tardecita, ponemos a hervir un poco de agua con panela y esta agua la vamos a ir mezclando. Y así vamos a aumentar todos los días, por cinco días. Una vez que ya esté mezclada, bueno, hay que probar la chicha, a ver qué tal está. Hay gente que le gusta que la chicha esté un poco más fuerte. Si quieres que la chicha esté más fuerte, puedes dejar un poco más de días. Y si quieres que sea más suave, dejas menos días. Y es así como se prepara la chicha acá en la provincia de Imbabura para estas fiestas de Inti Reina. Bueno, y una vez cumplido ya todos los pasos, es así como queda nuestra rica y deliciosa chicha. Una bebida de dioses. Vamos a probarla. Ahora sí vamos a probar lo que hemos hecho, nuestra deliciosa chicha. ¡Salud! ¡Mmm! Está muy rica. Y recuerden, si ustedes desean que esta chicha sea un poco más fuerte, lo que tienen que hacer es aumentar un poquito de agua con panela y dejar unos días más. Si les gustó este video, ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!